... Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Los últimos días la agenda política estuvo centrada, además del tema del presupuesto, en esos hechos del pasado que no terminan de salir y que yo creo que van a estar siempre, mientras haya memoria, pero no voy a entrar en eso. Por segunda vez en poco tiempo el tema del pasado reciente tomó estado pública gracias a que un periodista, Leonardo Abrecón, publicó primero aquellas famosas actas del Tribunal de Honor sobre Gavazo, en el cual reconocía haber asesinado a Gomen Sor y haberlo tirado al Río Negro, y ahora las actas de Gilberto Vázquez, donde en materia de derechos humanos reconoce la existencia del segundo vuelo, las torturas, etcétera, pero además abundan un montón de cosas, hechos ocurridos en el 90, toda aquella ola de atentados, él dice que la Junta de Generales estaba enterada de eso, dice que él pensó matar al presidente de la República, en fin, un montón de cosas. Para hablar de eso y otras cosas estamos con el periodista responsable de haber hecho, sin trascender esta información, Leonardo Abrecón, con un amigo además. ¿Todo bien, Leo? Bien, ¿vos, Gabriel? Todo bien. Gracias por invitarme. Bueno, nos interesaba divulgar este libro, que yo ya lo leí, que está muy bueno. Está bueno porque aparte son esos libros que uno... Ahí, 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 está bien, ¿no? Herencia maldita. Esos son esos libros que los podés abrir en cualquier lugar y leer una historia, ¿no? Son historias escritas en algunos medios, hay algunas que están escritas para este libro en particular. ¿Cuál es la herencia maldita? Y la herencia maldita son todos esos años que empiezan con los años de violencia política y con la dictadura y que nos han marcado. Y si tuviera que decir la herencia maldita más, sintetizá más, me decís, tenías la falta de verdad sobre todo lo que pasó en esos años y que nos sigue marcando hasta hoy. Porque estamos discutiendo de lo que hizo Gilberto Vázquez, de los tribunales de honor, del caso Roslick, decidió erogar la ley de caducidad. Es decir, todos venimos hace meses con estos temas, en realidad hace años. Venimos hace años y no lo podemos superar porque falta verdad. Me parece a mí, es mi opinión. Sí, yo no sé si fue una guerra lo que hubo, porque viste que esto está... Pero siempre se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad, ¿verdad? Sí. Hubo un conflicto armado. Ahora, también la herencia es la historia, claro, la falta de verdad. La historia, siempre se dice que la historia la cuentan los vencedores, pero acá no fue tan así. Porque acá el MLN que perdió militarmente fue muy responsable de tejer una historia que todavía hoy sigue viva y mucha gente sigue creciendo, aspectos de esa historia que son evidentemente falsos, ¿no? Sí. Creo que los ganadores, digamos, de la guerra, que fueron los militares en el campo de batalla, si es que fue una guerra y si es que hubo campo de batalla, tejieron también su relato. Claro. Y durante unos años se impuso, quizás porque no se permitían otros, pero bueno, fue el relato de que la dictadura uruguaya fue más benigna, de que los muertos fueron solo por excesos. Ahí en el libro hay una entrevista a Paulos, que al general Paulos, ya en democracia, presidiendo el centro militar, donde exhibe el relato militar, los muertos fueron solo porque, bueno, porque es inevitable en una guerra que hayan muertos, pero fueron por excesos, no se quiso ejecutar a nadie. Ahí decía que no había desaparecidos. Que no había desaparecidos, ese tipo de cosas. Ese relato se fue desgastando mucho con el paso, es decir, nunca, siempre supimos que no era 100% cierto, pero cada vez fue mostrando que era más falso, y yo le marco dos mojones, ¿no? Uno, el segundo vuelo, es decir, cuando, en las investigaciones periodísticas que muchas las encabezó Roger Rodríguez, pero hay una nota tuya también que fue importante sobre ese punto, que empezó a decir, bueno, hubo un segundo vuelo, se trajo prisioneros, que están desaparecidos. Y luego la fuerza de él lo admitió, en 2005. Bonelli. Bonelli. Ahí se cayó mucho el relato, porque no era solo excesos, excesos en los interrogatorios. Ejecuciones puras y duras. Hubo ejecuciones. Cuando apareció el cuerpo de Julio Castro con un tiro en la cabeza, otra muestra más de las ejecuciones, y la confesión de Gilberto Vázquez ahora, bueno, yo ejecuté, dice, yo ejecuté. Así que, y en plural, dice, hubo ejecuciones, yo hice ejecuciones. Así que ese relato se cayó. Lo que es sorprendente es que en los últimos tiempos ese relato ha vuelto de alguna manera. De la voz de algunos voceros militares, ha vuelto. Por ejemplo, Roslick murió de muerte natural, dijo un candidato intendente hace unos días. Rivera Elgue, subsecretario de Defensa, dijo, hubo solo 32 desaparecidos, refiriéndose a los que desaparecieron en Uruguay, negando el segundo vuelo. Es decir, entonces ese relato que parecía enterrado volvió. Después tenemos el relato del MLN, que como vos decís, la guerrilla tejió un relato en el cual el punto uno es luchamos contra la dictadura. Eso todavía hay gente que lo cree. Claro, hay gente que lo cree. Una falsedad total. Es decir, ellos lucharon para derribar la democracia uruguaya. El libro empieza con el Che Guevara en el 61, diciéndoles, no tomen las armas en Uruguay. Es el único país de América Latina que tiene condiciones para avanzar en democracia. No lo hagan. Y lo hicieron. Hay un episodio que yo, por fe, pasaba por encima de él y no me lo planteaba. Y es cuando Fernando Uridoro, que yo creo que es el cerebro del relato, digamos, cuenta que en las conversaciones de la Batallón Florida, a él lo dejaban salir para contactar gente afuera y después volvían, ¿no? Y después que empezaba a haber otras voces, que decían, pero decime una cosa. ¿A quién se le ocurre en plena guerra que los servicios de inteligencia no salgan a perseguirlo y a ver con quién se reunía, que la vieron? Yo te estaba marcando gente, queriéndolo o no. Bueno, esas cosas que rompían los ojos y que uno... Pero tus libros, Leo, ¿sabés qué? Tienen una característica. Déjame decirte lo último. Que aparte del relato, hay otros relatos también. Porque después, si no, te dicen que ves todo en los militares y los tupamaros. Sí, en el tema de los dos demonios. En realidad, bueno, tal. Me parece que también se usa ese argumento para sacarse culpa. Y, por supuesto, la principal culpa la tiene el terrorismo de Estado, la gente que usó el uniforme del Estado para ejecutar, como dice... Sí, porque los guerrilleros eran, digamos, los delincuentes. Sí. Los otros eran la ley. La ley. Pero bueno, la guerrilla también tiene crímenes espantosos, que no los quiere admitir nunca. Exacto. Es decir, gente que mataron, inocentes, civiles, y también tiene que admitirlo. Y después hay otras responsabilidades, hay otros relatos y responsabilidades. Y una que quiero decir, y que hay un artículo en el libro, es la de los políticos. Porque por algo la gente perdió la fe en la democracia. En parte la perdió por el discurso que había desde la izquierda, de decir que esa democracia era una cáscara vacía. El MLN y el Partido Comunista machacaban con eso. Pero no fue solo eso. Es decir, pasaron cosas que hicieron que la gente no creyera. Y cuando se dio el asalto a la democracia el primero, que fue en febrero del 73, como todos los políticos no querían a Bordaberri, porque lo consideraban un inútil o un tipo que no les merecía credenciales políticas, todos permitieron ese asalto a la democracia. Algunos porque creían que venían los militares peruanistas y que iba a venir un golpe bueno. Otros porque creían que iba a haber elecciones anticipadas y las podían ganar. Es decir, pero todos dejaron que en febrero... Bordaberri hizo un llamamiento a un acto por la democracia y no fue nadie. No fue nadie, lo abandonó totalmente. Entonces, y en el relato político es olvidado febrero, porque febrero es una vergüenza. Cuando se dio un golpe y no hicieron nada. Está bien. Y entonces en el relato político, ¿qué ponen? Ponen junio, cuando hicieron los discursos en el parlamento, vienen los militares... Cuando ya estaba todo podrido. Cuando ya estaba todo podrido. Pero entonces también hay un relato de los políticos que se sacan culpas. Hace poco, o hace unos años, Ope Pasquet quiso hacer una autocrítica de los colorados ante el golpe. Creo que dijo, bueno, nuestra culpa es que Bordaberri era colorado. Y Jorge Valle le dijo que era un idiota. Yo me acuerdo. Un idiota. Me acuerdo, me acuerdo. Entonces también los políticos han hecho su relato y no permiten que se haya una autocrítica. Está bueno, está bueno. Y después habría otras autocríticas pendientes como la del periodismo, la dictadura, en fin, muchas otras. Y hay algunas cosas que no se han... El tema de los derechos humanos fue tan fuerte, el toma político, que hay otros ámbitos de la sociedad que nunca han sido profundizados. La educación, la justicia, cómo se comportó. Digo, hay áreas que no han sido profundizadas. Pero yo te iba a decir que una cosa que tienen tus libros y que a mí me parece fenómeno, porque aparte yo me he enterado de muchas cosas, a pesar de haber leído mucho, tus libros me acercaron que están contados muchas veces desde la perspectiva de la víctima. Le das mucho papel a la víctima. A partir de una víctima vos construís un relato. Porque yo qué sé, a mí, por ejemplo, siempre me quedó tremendamente grabado el relato que vos hacés de Roque Arteche. Un gambusa que los tupas captan y que porque se robó tres pesos de la casa donde estaba, lo ejecutan los tupas. Claro, ese es uno de los crímenes que no asumió el MLN. Que no asume el MLN, ¿no? Que Zabalsa lo ha dicho como algo personal, pero solo Zabalsa, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo ves vos el papel de las víctimas en todo esto? O sea, ¿han quedado minimizadas? ¿Han sido utilizadas por algunos que medran con la bandera de los derechos humanos? Los militares no tienen antes de abordar un... Yo lo que digo es que antes de abordar los temas, y ahora quiero también vincular esto con lo de los tribunales de honor, antes de abordar el tema, me parece que si vos no sentís el dolor de las víctimas, todo lo que hagas después, me parece que carece del más mínimo sentido de humanidad. Claro, es que cuando vos le sacás al otro la condición de persona, ya no te importa lo que le haces, y ya no te importa la consecuencia que tenga y el dolor que sienta, no es persona, digamos. Y creo que en esa época pasó eso, digamos, y por eso hay que evitar radicalizarse al punto de creer que el otro es el enemigo, que llegás al punto de no creer que... de quitarle la persona. Por eso a mí me da tanta bronca a los que hoy apuestan a radicalizar, porque nadie está a ese punto, pero bueno, es una espiral en la cual finalmente llegás a que al otro se lo puede torturar o matar o ejecutar, ¿no? Es decir, los que mataron a Roque Arteche lo consideraban algo que se podía prescindir de él, es evidente, digamos. Es un compañero, pero hay que matarlo porque la revolución así lo indica. Exactamente. Leonardo, ¿y el primer... qué es lo que a vos más te llama la atención del primer tribunal de honor que sacás, que es el de Gavazo? ¿Qué me llama la atención? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo primero que te impacta cuando vos lees eso? ¿Qué es lo primero que te impacta cuando vos lees eso? ¿Cómo es esto? ¿El gobierno homologó esto? ¿Nos venimos a enterar? A mí me impactó antes de leerlo y yo hice un artículo que cuando la presidencia publicó la resolución por la cual se pasa a retiro, se echa a Manini como comandante del ejército y se comunica que de los tres tribunales de honor se habían homologado. El de Gavazo y Silveira se los homologaba, pero decía, bueno, no se comparte el criterio de haberlo sancionado por haber dejado a un compañero preso y haber obviado que están condenados por la justicia por 28 homicidios. Eso es lo que se pone. A mí ya me chocó ahí, porque si ellos sabían que el coronel Gómez era inocente, como estaba estampado ahí, ellos sabían que era inocente porque ellos estaban implicados en la muerte de Gómez Soros. No podía ser de otra manera, porque no salió en los diarios. Entonces ya me impactó, ahí ya me empecé con la indignación, diríamos de verdad, de que la presidencia sacara un comunicado diciendo, bueno, son sancionados por esto, pero no dijeran, y que el tribunal, la presidencia y el tribunal, pero peor la presidencia, también el tribunal, que no dijera nada del asesinato de Gómez Soros. Ya me di cuenta que ellos, para concluir que habían dejado que el coronel Gómez estuviera preso siendo inocente, la única opción era que ellos supieran quién lo mató, y sabían porque estaban hechos implicados. Yo ya me di cuenta que estaba en el tribunal eso, aunque no lo había leído, tenía que estar. Entonces ya ahí, y escribí un artículo diciendo de mi indignación por eso, que fue en definitiva el que me llevó a mi fuente, porque una persona que había leído las actas dijo, va, este tipo tiene razón, tiene razón, es así, y me lo hizo ver. Claro. Exacto, entonces ahí fue lo primero que ya me llamó la atención, que estábamos hablando de que admitían haber matado a una persona, y en la presidencia no se ponía nada, en el tribunal de honor el ejército no ponía nada, como si fuera matar a un tipo y tirar al Río Negro fuera una, no sé, nada. Y después, bueno, cuando sí las vi, y vi que estaba escrito letra por letra, fue eso lo que me impactó. Digo, estaba, como yo sabía estaba, tenía que estar. Era lo obvio. Era lo obvio. Digo, para entender un poco, porque de todo ese brilote que ahora hemos visto, de lo que son las declaraciones de un tipo en el tribunal de honor, luego los tres generales hacen un resumen de eso, ¿verdad? Sí. Y eso pasa a otros generales, y eso pasa al ministerio, y eso pasa a la presidencia, ¿verdad? Sí. Entonces yo me hacía una pregunta en estos días, y es, si yo a vos te dijera, mirá, Leo, tengo dos actas de tribunales de honor, y vos podés elegir solo una. Tengo la de la fuga de Vázquez, que se fue con una peluca y lo agarraron, y tengo una de torturas y violaciones a los derechos humanos, ¿cuál elegirías? Si tengo que elegir entre las dos, con ese, ¿y cuál es la de torturas y derechos humanos? Bueno, pero si fuera un caso de tortura. Bueno, diría, bueno, la de torturas y derechos humanos. Porque este, planteado con el titular, simplemente, era un tipo que se había fugado, ¿no? Y que había vuelto y que lo habían agarrado. Nadie podía imaginarse... Bueno, pero hasta cierto punto, porque es verdad, él se va con la peluca y todo eso, ¿no? Pero mientras él estuvo fugado, en ese raíz... ¿Hizo declaraciones? Hizo declaraciones, y muy escandalosas. Ahí habló de los acuerdos para meter militares presos acá. Está bien. Entonces, no era que solo... No es que se escapó... Estuvo ausente. Y lo encontraron con los nietos en la Laguna Merín. Ese es un elemento... Y entonces el tipo dice, bueno, sí, lo que pasa es que extrañaba mucho a mi familia, y no aguanté y me escapé. Ese es un elemento que no se ha destacado y que me parece que es importante... Claro. A la hora de evaluar qué más podía haber ahí adentro. Porque yo me pregunto, lo que pregunta que me hago es... Esta explicación que vaya ardida, ¿no? De que cuando lo que homologan son tres hojitas o cuatro hojitas que te hacen del resumen. ¿Vos te parece creíble? No quiero usar la palabra creíble porque no quiero decir que estén mintiendo, decir que son mentirosos, ¿no? Pero no me cierra. Yo no miro con mi óptica de periodista. No me cierra de ninguna manera. Y la curiosidad que me da de leer eso, ¿no? Estamos hablando del año 2005. El Frente acaba de ganar la presidencia. Asume el poder. La principal bandera de toda la vida fue, o una de las principales, los derechos humanos en la dictadura, la justicia, la verdad. Hay un tribunal de honor a uno de los principales represores. Se acaba de escapar y llamó a todos los medios a decir que había pactos, que esto, que lo otro, un escándalo total. No voy a leerlas. Si no se hizo así, que es una de las posibilidades, que es lo que se está diciendo, bueno, hubo una ingenuidad o una negligencia o una falta de interés por la cosa política que me resulta llamativa a mí, digo. Sí. ¿Y te resulta increíble las afirmaciones de Gilberto Vázquez? Esa es una buena pregunta. Algunas sí. A ver, para mí, que es lo que me pasó cuando hice el libro de Gavazo, y que fui a hablar muchas veces con Gavazo, son gente entrenada en contrainteligencia, que es sobre todo decir medias verdades, verdades que... Algunas son verdades y si las seguís te llevan a callejones sin salida, otras son verdades mezcladas con mentiras, otras son mentiras. Nunca sabés este... Entonces, ¿qué tomás como verdadero o falso? Lo que coincide con otros datos, con otros datos. Lo que hay otras cosas y otras que no hay nada, tenés que dudar. Por ejemplo, él dice, en el 89 la Junta de Generales me ordenó preparar atentados contra Cores, contra León Lev, contra Fernández Huidobro y uno más que no nombra. Bueno, un par de años después hubo dos atentados contra Cores, por ejemplo. Le vuelan el auto y le tiran unas balas a la puerta. Exacto, exactamente. Tiene visos de credibilidad. Tiene visos de credibilidad, no parece un pelotazo. Hoy yo leía en San Andi los 20 atentados que hubo del comando de La Valleja, que en aquel momento yo hablé con un miembro del Servicio de Inteligencia que me decía, mirá, todos los atentados salen de lo que se llamaba la compañía de contrainformación que estaba en la calle Dante al lado de la Escuela de Inteligencia. Y era impensable que en una institución como el Ejército no pudieran detectar quiénes eran los que estaban haciendo esos 20 atentados. Entonces, también eso tiene visos de credibilidad. Exacto, exacto. O sea, hay partes que tienen visos de credibilidad y otras que vos decís, bueno, yo qué sé si quería matar al presidente. Exacto, y aparte se dice yo pensé. Sí, claro. Le dije, pensó, bueno, estaba pensado, no sé, eso me parece la parte justamente menos creíble. Al punto que yo en la primera nota que hice ni lo puse. Porque me pareció la... Ya estamos hablando de esta gente que nunca... Siempre te queda un margen de duda. Y dice que yo pensé eso. Y dije, bueno, esto capaz que es una bravuconada o algo. Y vos, que conocés bien todos los pasos que se lleva el Tribunal de Honor, ¿a quién le atribuirías responsabilidades en esto? ¿Quiénes tienen responsabilidades? Porque hablamos de arriba, ¿no? Hablamos del ministro y del presidente. Para abajo. Los generales también tendrían responsabilidad. El jefe del ejército también tendría responsabilidad. Y a mí me parece que sí, digamos, este... Yo, aparte, los generales... Yo, cuando... Aquel primer artículo, cuando yo vi que no se había... Hablo del de Gabá, sobre el de Gómez-Soro, ¿no? Cuando vi que había salido la resolución, que decían que Gómez era inocente y no decían nada de Gómez-Soro, yo ahí me indigné. Y escribí algo muy duro sobre el tribunal, sobre los generales. Después, cuando ahora, a través de la indigatoria del fiscal Morzol, y he podido leer lo que han declarado los generales, o parte de lo que han declarado, un poco cambió, suavicé un poco mi visión, porque me consta que intentaron que el tema fuera de la justicia. Se lo dijeron muchas veces a Manini Ríos que ellos querían que eso fuera de la justicia y creían que era lo correcto. Creo que luego cometieron un error que es grave, que es no haber puesto nada en la resolución. Es decir, que en la resolución tenía que decir algo. Tenía que haber dicho algo. No puede ser que no lo dijera. Claro. Pero bueno, un poco haber leído que... Matizó un poco... Mi juicio tan duro, matizó. En el caso de Gilberto Vázquez, es distinto. A ver... Cuando él cuenta estas bestialidades de que ejecuté, de que maté, que torturé, que estuve en el primer vuelo, en el segundo vuelo, que estuve en Argentina, claramente los tres generales que están en ese primer tribunal quieren siempre volver a la fuga y la peluca. Es decir, no quieren saber más nada. No, vuelven y vuelven. Vuelven a la fuga y la peluca. Es como un tema que les quema. Les quema y no quieren... Entonces me parece que hay una diferencia en el tribunal y en el otro. Hay un poco de indagatoria sobre lo de Gómez Sor. Un poco. Y también ahí sabemos que quisieron ir a la justicia. Ahora, luego que esto lo descubrió un compañero de Los Salvadoros, Santiago Soravilla, el tribunal de Alzada de Gilberto Vázquez, sí hace una pausa y dice que hay un delito y que le avisa al comandante que habría que ir a la justicia. No queda claro cuál, pero bueno, se supone que serán todas estas cosas. No preguntan, no lo interrogan sobre ese tema. No hay interrogatorio ninguno. No saben... No queda claro sobre cuál aspecto. Sobre cuál aspecto, y tampoco le hacen preguntas para saber más. Y el tribunal de Alzada del caso de Gómez Soros, ¿tenés idea qué hizo? No hizo mucho más de lo que había dicho. Tampoco hizo mucho más. No hizo mucho más. Entonces, en esta lógica que vos estás planteando, Maní sería responsable. Para mí, claramente, en el primer tribunal es el que le dice que no vayan a la justicia. Está comprobado. Es el que les indica que no vayan a la justicia. Todo por ese razonamiento que dice que fue toda una chicana, era una chicana de Gavazo para que nunca se llegara a... Pero esa es una interpretación. Es una interpretación de él. Y aparte, ¿qué sentido tuvo el tribunal al final si se termina sancionando a alguien como Gavazo por un tema totalmente secundario? Es decir, el plan de Manini, que era sancionemos a Gavazo de alguna manera, para mí, por lo menos, no tiene sentido. Es decir, ¿qué valor tuvo haber sancionado a Gavazo por una cosa que, bueno, yo he hablado con la gente de la familia Gómez. Obviamente, para el coronel Gómez fue muy duro estar tres años preso. Yo no lo minimizo, ¿no? Obvio, y para la familia Gómez-Gómez seguramente también. Bueno, ni qué hablar. Pero cuando ya estaba que recontraquemado... Exacto, digamos. Era una mancha más al tigre. Una mancha más al tigre y por un tema menor respecto a haber desaparecido gente, matado gente... Entiendo. Entonces, el plan era, bueno, según Manini, ¿no? Esto era una chicana. No, sigamos adelante para obtener una sanción a Gavazo y la vamos a obtener por este tema. Bueno, yo creo que no, que se perdió una oportunidad. De oro, de ir a la justicia y que los temas de fondo de Gavazo estuvieran planteados. Que es que fue un terrorista de Estado que desapareció gente. Mujica dijo que a Manini no le dio la nafta para hacer eso. Creo que tiene razón Mujica. Y del mismo modo que a Mujica nunca le dio la nafta para sincerar todo lo que hizo el MLN, aprovechando su inmensa popularidad y liderazgo. Es decir, no le dio la nafta al que acusa y a ninguno de los dos les ha dado hasta ahora. Bueno, Leo, ¿y vos qué análisis hacés? Porque hasta ahora fenómenos como este que hubo en estos años después de la recuperación democrática, en el que los deslices o las simpatías con la dictadura o la protección o el pacto del silencio estaban circunscritos al ejército, ¿verdad? O a las fuerzas armadas. Pero ahora, como bien vos decías hoy, haciendo alusión a las declaraciones de alguien de Cabildo Abierto, esta persona que tuvo una enorme responsabilidad y que debió denunciar cuando era comandante de jefe del ejército, está en la política. ¿Vos qué análisis hacés de que aquella defensa y aquella protección de los actos aberrantes de la dictadura que estaba circunscrita al ejército ahora está en el ámbito político, como nunca estuvo? Sí, nunca estuvo. Me parece que, en parte me sorprende, es decir, ese electorado es mayor de lo que yo pensaba, aunque no creo que toda la gente que votó, toda Cabildo, adhiera a ese relato o a esa ideología, pero bueno, un núcleo importante sí, yo pensé que eran menos. Pienso que antes estaban algunos en el Partido Colorado y otros en el Partido Nacional y eran minoría en esos partidos, entonces su discurso estaba un poco acallado porque los representantes de esos partidos no tenían ese discurso, no tenían esa manera de pensar. Y bueno, pero el hecho de haberse nucleado todos juntos, y eso es lo que pasó, creo que gente que se fue del Partido Colorado y del Partido Nacional están todos juntos. Dicen sus ideas, me parece bien en términos democráticos, digamos, son ideas que están en la sociedad, que tienen todo el derecho a decirlas, de alguna manera quizás aporte a que sinceremos todo esto, digamos, de alguna manera ayude a que podamos llegar a, por lo menos a la verdad sobre los hechos, digamos, en el sentido de que nunca nos vamos a poner de acuerdo en las valoraciones. No, no vamos a ponernos de acuerdo si la dictadura fue más mala, más buena, en general hay un concepto que no fue buena, fue mala, pero algunos tendrán una visión más benigna, en fin, sobre todo, sobre cualquier episodio, y siempre es lógico que haya más de una visión. Entonces sobre las valoraciones no vamos a poner de acuerdo, pero creo que va siendo hora de ponernos de acuerdo en los hechos. Es decir, no hablemos de pando como Mujica habla, como que fuera una carmes en la película de Costurica, donde después todo salió divino y tomaron cerveza. No, murieron cinco. Yo tenía tuve acá al hijo de un señor que... De Urgueño, ahí va, de Urgueño el civil que murió, un policía que murió en los tiroteos, y tres compañeros que Mujica se olvida de ellos en la película. Podemos discrepar sobre el fondo del asunto, pero... O que no me salga un candidato a intendente a decir que Roslick murió de muerte natural. Es decir, no. Claro. No. Vos estás de acuerdo... Es indignante. Es indignante. Claro, no. Tiene un perfil de partido militar ahora, ¿no, Cabildo? Y Cabildo, desde que presentó el proyecto de volver a instalar la ley de caducidad, me parece que quedó claro que es un partido que quiere defender los intereses y el relato de lo que fue la dictadura. Me parece que está, que eso marca claro. Pero no sé si partido militar, porque ha pasado mucho tiempo en la dictadura. Hay oficiales mucho más jóvenes, digamos, y que no sé si esa gente se siente toda. Convuda con esto. Claro, convuda con esto. Toda. Y los generales, ¿no? Que fueron los generales del tribunal de Gavazo, ¿no? Sí. Que fueron enviados al escarnio público, porque ellos quieren ir a la justicia. Sí. Claro. ¿Adherirán al partido? Yo tiendo a creer que no, ¿no? Seguro. Tiendo a creer que no. Pero vos, brevemente, porque se nos termina el tiempo, ¿estás de acuerdo conmigo en que el olvido es imposible? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Porque es como que te tienen que meter una cosa y borrarte el cerebro, porque no. No, la gente que dice que hay que dar vuelta a la página, bueno, no se da vuelta por decreto. No. Exacto, no. Y aunque la des vuelta, queda del otro lado. Exactamente. Leo, te quedo muy agradecido. Y les vuelvo a recomendar, ¿eh? Herencia maldita, de Leonardo Abrecon, la verdad, ¿eh? Es un libro que enfoca el pasado reciente desde muchas miradas, está en la mirada de las víctimas, de uno y otro lado, en una clave periodística, pero como dijo alguien alguna vez, el periodismo seguramente es la primera versión de la historia. Y acá hay periodismo del muy bueno. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Gabriel, por invitarme. Vamos a hacer una tanda, ya volvemos.